Tiene un buen jefe de campaña, pero lo primero que tiene que hacer es definir ¿Usted sabe cómo se llama el jefe de campaña de Francisco Peña? No lo sabía, ¿no? Sí, José Andújar Ah, bueno, bueno Si Andújar lo hace mal, pero lo que habría que ver, sí Si lo hace mal, o sea, ahí va a llegar, Vinicio Ese es el jefe de campaña Vinicio, tú me dices a mí, si Andújar lo hace mal Bueno, cualquiera puede ganar Porque yo tengo esa cosa a ti ¿Cómo tú vas a lograr la gestión de Andújar? Mira De el uno al diez De verdad No, no, de verdad No, 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 sin mareo Mira, Andújar ha hecho trabajo Lo que pasa es que vuelve para lo mismo Quizá le falta un equipo y una buena planificación Por ejemplo